Hola amigos de UTOPS, bienvenidos a nuestro primer Drawing My Stories. Hoy les traemos una vieja historia que me contaba mi abuela cuando era pequeña. Hace muchos años en un pequeño pueblito vivía un ranchero que como todos los días sacaba a pastorear a sus vacas. Un día se dio cuenta que una de ellas había huido al monte por lo cual fue en busca de ella. Y aunque caminó por largas horas no logró encontrarla. Un poco desanimado por no haber encontrado a su animal, se dirigía a su casa cansado y con sed, cuando de repente y para sorpresa del ranchero, encontró una iglesia en pleno monte, o sea en medio de la nada, tal como si fuese un espejismo. Este rápido se dirigió a ella pues no creía lo que estaba viendo. Al entrar se encontró con un cura que con una sonrisa lo invitó a pasar. Este amarró su caballo en el atrio de la iglesia para entrar a beber un poco de agua, pues se encontraba sediento de tanto andar a caballo en pleno sol. Ya una vez estando dentro, este le invitó a comer. Por lo que cansado y sediento, el ranchero aceptó con la condición de no tardar más de 30 minutos pues estaba oscureciendo y tenía que volver a su hogar. Una vez habiendo comido y al haberle contado al cura lo que había pasado, éste se despidió y se fue a su hogar. Al llegar a casa, sorprendentemente, su mujer ya era una anciana y sus hijos ya eran unos adultos. ¡Cacá! ¿Pero cómo había pasado esto? Pues bien, en el año 1184, al sur de Francia, se fundó la Inquisición medieval con el fin de erradicar toda herejía y falsa doctrina que desviara a las personas de la fe verdadera. Se dice que un cura, seducido por aquellas ideas, reprendió un feligrés que iba a confesar sus pecados, quemando sus míticos manuscritos. Este, encolerizado por lo que el cura había hecho, lo encadenó a la iglesia, lanzando sobre ambos un encantamiento, el cual solamente podía romperse a través de uno de los manuscritos que ya habían hecho cenizas, y desde entonces nadie volvió a ver al cura ni aquella iglesia jamás. Mas se rumoraba que cada 200 años aparecía de la nada buscando a alguien que pudiera romper aquel encantamiento, y todo aquel que entraba en aquella iglesia quedaba perdido en el tiempo, pues un minuto dentro de aquella iglesia era un año fuera de ella. Fue así como aquel ranchero duró más de 30 años perdido en el tiempo. Su esposa e hijos creían que los había abandonado, hasta que volvió un día como hoy.